¿Por qué hubo elecciones adelantadas en Ecuador? Guillermo Lazo había sido electo como presidente en mayo de 2021, pero no terminará su mandato. Un día antes de que la Asamblea Nacional fuera convocada para votar sobre un juicio político en su contra por un informe que vinculaba a Lazo en un presunto delito de malversación en un contrato de la flota petrolera de Ecuador, decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución, que le otorgó la facultad de disolver la Asamblea por la grave crisis política y conmoción interna. No era la primera vez que el Parlamento intentaba destituirlo, ya que en junio de 2022 el movimiento indígena había convocado a un paro nacional que duró 18 días, por un descontento ante las medidas económicas de Lazo, pero la represión dejó seis muertos y varios heridos. Entonces, Ecuador convocó a elecciones anticipadas para reemplazar a Lazo y ejecutadas el domingo 15 de octubre, que dieron como ganador a Daniel Novoa con el 52% de los votos en el ballotage. Novoa completará el periodo del mandatario Guillermo Lazo hasta mayo de 2025, cuando se celebren nuevas elecciones. La crisis política, agudizada por el descontento social por los recortes presupuestarios en una frágil economía y la medida de disolución, tuvo un impacto negativo en Ecuador, profundizando la crisis económica debido a la dolarización y la violencia en las calles, estallido que culminó con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuyo reemplazo, Cristian Zurita, se vio obligado a abandonar el país.